Con la firma del Acuerdo Vienal, se dio por concluida la negociación colectiva entre la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor y el Sindicato Nº 3 de Asistentes de la Educación. El término del proceso negociador se produjo este jueves en la Sala de Sesiones del Consejo Municipal donde se aseguró el cumplimiento de un conjunto de reivindicaciones salariales y sociales para la agrupación. Un reajuste salarial de un 2,5%, un bono mensual de desempeño institucional, indemnización por incentivo al retiro del orden de los 3 mayores 200 mil pesos, un bono de educación municipal de dos unidades de fomento por hijos de trabajadores insertos en el sistema público, otra asignación por reincorporación de alumnos desde el sistema particular, son parte de las conquistas sindicales. Carlos Gómez, alcalde y presidente de la entidad educacional, agregó que el acuerdo colectivo considera el compromiso de protección de la salud pública dada la crisis de la pandemia. Tenemos aquí en vista, producto de la pandemia, y que son acuerdos nuevos, el resguardo del personal ante la pandemia y posible retorno a clase, estamos dejando claramente establecido que todas aquellas personas o funcionarios que son mayores de 60 años en mujeres y 55 años, ya sean crónicos o embarazadas, se van a incorporar al trabajo de clases presenciales siempre y cuando sean por fuerza mayor. Ya no se va a exigir su retorno considerando que podamos dentro de los próximos meses o las próximas semanas tener un retorno presencial que hasta el momento no está definido. Creo que hemos llegado a un buen acuerdo. Reconocemos también la voluntariedad, digamos, y la forma en que hemos tenido conciencia cada uno de lo que significa la realidad que estamos viviendo en términos de la pandemia, en términos de la corporación, y cómo nos hemos logrado poner de acuerdo en esto. Y yo destacar por sobre todas las cosas cómo la corporación lo logró darse cuenta que así como nosotros lo planteamos en distintas reuniones, este tema de las cotizaciones previsionales es una piedra en el zapato que tenemos nosotros incluso como dirigentes, en términos de las acciones que tengamos que emprender y todo eso, pero también entendieron ellos, que fue lo que a nosotros nos dejó bastante tranquilos, que nuestros trabajadores, que representados por los asistentes de la educación, no tienen por qué pagar el costo de todo esto que hemos asumido como una gran deuda histórica que se nos viene arrastrando. La firma del acuerdo de negociación colectiva tiene una vigencia de dos años.